Neymar firma con Al-Hilal de Arabia El club de Arabia Saudita, Al-Hilal, anunció este martes la firma del delantero brasileño Neymar, quien deja la Ligue 1 francesa después de seis temporadas para convertirse en una de las nuevas estrellas del campeonato saudita, junto con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Estoy aquí en Arabia Saudita, soy del Al-Hilal, declaró el brasileño de 31 años, en inglés, al final de un video subido por su nuevo club en la red social X, antiguamente denominada Twitter. En seis temporadas en el PSG, en las que se vio lastrado por varias lesiones, el carioca firmó 118 goles en 173 partidos, ganó cinco ligas francesas y tres Copas de Francia, aunque no logró llevar al PSG hasta el título en la Champions League. Con información de AFP